El secretario de Hacienda, Luis Viedegaray, se pronuncia en contra de los esquemas de asociación de participación pública-privada y los PPS. Pueden generar costos muy diversos y a veces significativos para la sociedad en su conjunto, para las finanzas públicas e incluso para los usuarios de los servicios. En medio del escándalo por oceanografía y sus contratos presuntamente irregulares, alistan para la última semana de abril el foro Petróleos Mexicanos. Lista la realización de la Convención Anual Bancaria en el puerto de Acapulco. Tendrán un espacio para discernir con las autoridades cuál es el rumbo de México y cómo se transformará. Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts resalta a la pintora Frida Kahlo como el personaje más influyente en la historia en el país. A nivel global lo ocupa el filósofo Aristóteles. Bienvenidos a Efecto Financiero. Mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de este momento tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Le recuerdo que hay redes sociales por si desea usted participar de este ejercicio. Arroba efecto-financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número 15. Le recuerdo también hay un correo electrónico fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx Le invito a que se quede con nosotros. Vamos a comenzar. Coyuntura Objeto Financiero A legislativo se le acumulan los pendientes. Si hubiera necesidad de describir poéticamente el contexto de los cambios económicos, políticos y sociales que se viven en el país, se podría decir que México está en obra. Así lo adelantó el PRI en su regreso a Los Pinos y así lo entendió un amplio sector de la oposición que permitió avanzar en dichos cambios a esa concertación política que se le llamó el Pacto por México. Durante un año hubo el quórum suficiente para aprobar grandes reformas en materia fiscal de finanzas, telecomunicaciones, competencia económica, energía y política electoral, por mencionar solamente algunas. De forma inédita, todas estas reformas se pudieron concretar en solo un año, pero el desgaste ante los desencuentros han frenado el avance de las mismas. En materia fiscal, Acción Nacional dio las primeras señales de alejamiento. En materia política, el PRI se mantuvo distante y el enfriamiento de las relaciones se dio a la hora de discutir los cambios energéticos. Si bien oficialmente no se ha dado la disolución oficial del pacto, los acuerdos para cerrar las leyes secundarias derivadas de las reformas constitucionales están lejos de ser concretadas. Todo ello a falta de un mes de que terminen las sesiones de los diputados y de los senadores. A este ambiente de desentendimiento entre partidos se suma la crispación que genera la relobación de las dirigencias en el PAN y también en el PRD. Aderezado con los problemas, por un lado, los fraudes de oceanografía y por el otro, la deficiente sincronización entre las partes en la construcción de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Sin leyes secundarias, los grandes cambios se van a desacelerar y se va a retrasar la inversión en terrenos clave como el petróleo y también en el gas. Algo así sucede en el terreno de las telecomunicaciones. Saludo con gusto a un especialista en el tema, Itzel Castañares, que tiene que ver mucho con este cambio en un sector estratégico para el país. Itzel, muy buenas noches, gracias por este espacio para Efecto Financiero. Hola Fernando, buenas noches. ¿Qué nos puedes decir del documento que llegó apenas el lunes de esta semana al Senado de la República y contiene la propuesta en materia de ley secundaria en el terreno de las telecomunicaciones? Bueno, las leyes secundarias ya confirmaron algunos aspectos que ya eran conocidos, como la injerencia en los cobros, las multas a los preponderantes y la compartición de infraestructura. Sin embargo, consideramos que es una ley más anti América Móvil que anti Televisa, porque impacta directamente en todos los nichos de negocio de la empresa. En principio, América Móvil tendrá que retirar el cobro de roaming entre los usuarios de Telcel los primeros días de abril, luego de que pasara un mes de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones le notificará la preponderancia. Además, en un plazo de tres años tendrá que eliminar el cobro de la larga distancia y tendrá que compartir su infraestructura no solo con sus competidores en telefonía celular, que son Telefónica y Yusacel, sino que además con los pequeños actores del sector, empresas pequeñas en el rubro de telefonía fija y datos. ¿Cuál fue la reacción en el mercado accionario mexicano respecto del impacto que sufrieron empresas como América Móvil y también Televisa, sobre todo con esta turbulencia que vivieron sus acciones en ese mercado? Aunque el mercado ya había dado por descontado algunas regulaciones, el impacto es mucho mayor para América Móvil que para Televisa. En Televisa tendrá un impacto en el mediano plazo porque solo impactará en el aspecto de contenidos y eso se verá hasta dentro de un año cuando se conozcan los nuevos competidores que entrarán a la televisión abierta y en lo sucesivo cuando se apruebe y se conozca más a fondo la regulación. Para América Móvil ha tenido un impacto negativo muy fuerte pues desde la notificación de preponderancia ha caído más de 10% y Televisa al contrario ha tenido un alza superior al 13%. Si consideramos que en estos últimos días América Móvil ha roto el piso de los 13 pesos alcanzando los mínimos que tuvo hace un año considerando que alcanzó hace 12 meses un precio superior a los 15 pesos por acción, pues sí ha tenido un impacto mucho mayor la empresa de Carlos Slim que Televisa. Como especialista que eres en el tema de las comunicaciones, Itzel Castañares, ¿en qué debemos centrar nuestra atención hacia el futuro? Es importante poner mucha atención en América Móvil, pues al ser la mayor empresa de la bolsa y la que tiene un impacto directo en el índice de precios y cotizaciones, el impacto con esta regulación será como será mucho mayor tanto en resultados como en ingresos, tendrá mucho que ver en el movimiento de la bolsa, sobre todo también por nuevas regulaciones que se puedan generar y se conozca más a fondo esta regulación. Por ejemplo, la limitante que tiene para entrar a competir por una cadena de televisión, aunque se ha dicho que se aplazaría dos años por su condición de preponderante, también implica el freno en el cambio de concesión que tiene Telemex. Gracias, Itzel Castañares. Muy buenas noches. Ya encarrerados en el Senado de la República también se dieron a la tarea de frenar la compra de contenidos en espacios noticiosos en el contexto electoral. Advirtieron que de ser pillados va a revertir el resultado de los comicios, sobre todo después de los debates que vivimos los mexicanos en elecciones presidenciales tan polémicas como en el 2006 y también en 2012. Que la nulidad de elecciones se puede producir no sólo ante la compra, sino ante cualquier tipo de adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Y que sean determinantes, es decir, que deba demostrarse que la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. ¿Pensamos que estas condiciones atentan contra el principio constitucional de que las elecciones deben ser libres y auténticas? Creado en la elección del 2006 por el Tribunal Federal Electoral, quien no consideró determinantes la intervención del Ejecutivo Federal en la campaña electoral, una guerra sucia a través de los medios, la intervención de organismos empresariales en la contienda, la utilización de recursos públicos en la misma. La figura de la compra no se da, es muy difícil acreditarla, porque los distintos actores, pues ya sabemos que no celebran contratos escritos o traen a un notario a su lado para violar la Constitución. Vamos a hacer la primera pausa del programa, le recuerdo que transmitimos desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para todo el país, las redes sociales por si quiere participar, arroba efecto-bajofinanciero y la de un servidor, arroba fermaldonado número 15. Vamos a la pausa, no se vaya, regresamos de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!